El AWS Well-Architected Framework describe los conceptos clave, los principios de diseño y las mejores prácticas arquitectónicas para diseñar y ejecutar cargas de trabajo en la nube de AWS. Basado en estos seis pilares, excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, eficiencia en el desempeño, optimización de costos y sostenibilidad. La meta es ayudar a empresas en sectores como fintech, e-commerce y salud a optimizar sus arquitecturas en la nube y alinearlas con las prácticas recomendadas para proveer las mejores soluciones a sus clientes y lograr sus objetivos comerciales de manera eficiente. En IO Connect Services, al ser socio del nivel avanzado de servicios de AWS, está habilitado para ejecutar Well-Architected Review. Los cinco pasos de nuestra metodología para ejecutar el Well-Architected Review son El entregable es un reporte de hallazgos detallado, los cuales pueden ser corregidos por nuestros especialistas. Contacta al equipo de IO Connect y pide información sobre una evaluación gratuita y la posibilidad de conseguir créditos de AWS.